Presenta este bloque, préstamos en la mano, el préstamo más rápido y sencillo. ¡Gracias! Estamos escuchando el violín y la orquesta de Federico Natán, uno de los violinistas más destacados de nuestro país, que hoy está afuera, la está rompiendo, él enseña y toca en Valencia, en el Instituto de Berkeley, que pertenece a la Universidad Prestigiosa de Estados Unidos. O sea, está dentro de la categoría de uruguayos que la descosen en el exterior. Exactamente, sí, viene dentro de esta sección de Uruguayos por el Mundo. Y bueno, viene de hacer proyectos muy interesantes y va a tocar esta semana en la Hugo Balso del Sodre, con un espectáculo que mezcla electrónica con violín y una lupera. Ahora nos va a contar qué consiste. Federico, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Por qué saludás a Pablo Fernández? Por esa fusibilidad. Tremendo, coincide desde chiquitos. ¿En serio? En Maldonado, en Arco Baleno, ahí en la parada 16, vacacionábamos con mi familia. Y bueno, con el grupito de travesuras de los chiquitos. Pablo Fernández, que es más o menos de tu generación, aparte. Creo que sí, 35, no sé. ¿Jugar en los jardines de Arco Baleno? Sí, jugábamos en los jardines, asados, tirados piedras. No voy a contar más cosas, porque si no... ¿A los autos? Sí, sí, a los autos. No a las personas. Qué bien. De eso los antecedentes que tienen ambos. Pero después te dedicaste a la música. Ya me dedicaba ahí, ya me dedicaba. Pero bueno, tocaba más que nada la guitarra en ese momento. Ah, ¿cómo fue el pasaje de guitarra a violín? El violín lo toco desde que tengo 8 años y empecé a estudiar a la vez que tocaba violín y tocaba guitarra también, porque no me gustaba mucho tocar el violín ahí de chiquito. ¿A la hora de aprender más difícil el violín? Yo creo que cualquier instrumento es igual de difícil. Lo que pasa que lo que tiene difícil el violín, quizás más que otros instrumentos, o uno de los más difíciles, es después de la primera etapa, cuando ya llevas unos meses, te das cuenta que no avanzás. Cuando querés pasar de lo básico a algo más elaborado, digamos. Sí, cuando querés que suene bien una nota en otro instrumento, uno está, puede estar una semana o un día, quizás toca el piano y suena bien. Incluso la guitarra, la tocás y mal no suena cuando alguien no sabe. Ahora, el violín, eso te dura un año, quizás, que suene bien, que no suene feo, ¿viste? Porque según la posición del dedo, es como que vos tenés que tener muchas cosas en cuenta para que suene bien la cuerda, ¿puede ser? Sí, 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 la cuerda y también más que nada el arco, el arco, el palito, ¿viste? El palito de madera con las crines de caballo, que es lo que se usa para tocar el violín. Yo no sabía eso. Yo tampoco. En las crines de caballo. ¿Siempre? ¿Siempre? Sí, siempre, siempre. Pero me viene un lapso de cuántas cuerdas tiene un violín. Cuatro. Tiene cuatro. Hay de cinco eléctricos, pero lo tradicional es cuatro. ¿Vos siempre tocás el tradicional? No, a veces toco eléctrico, sí. Contá de este espectáculo que vas a hacer en la Hugo Balso, después vamos a hablar de tu carrera maravillosa que conoces mucha gente copada. Ahí va. Y lugares del mundo. Y lugares copados también. Bueno, este espectáculo se llama Alone, aunque a algunos le pueden decir All One también. O Solo. Alguno te lo castellaniza y dice el espectáculo Solo. Sí, 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 también. Y precisamente es un show que estoy, es el primer proyecto que creo, en el cual estoy solamente yo en el escenario y no solo toco el violín, también estoy haciendo cosas del mundo de la electrónica, mezclando un poco con una lupera. Una lupera es un artefacto que uso en el momento para grabarme y reproducir lo que grabo en el momento. O sea, que todo lo que sucede en ese concierto sucede en vivo, no hay nada pregrabado. Entonces, eso da mucho espacio también a la improvisación, que es algo que a mí me encanta y siempre hago en mis conciertos. Claro, es que no son todos iguales los conciertos. Exactamente. Sí, sí. Ahí, obviamente. Una estructura. Una estructura y está en muchos temas que están ya preparados y trabajados durante años, de hecho. Pero me encanta el espacio ese de la improvisación que incluso permite la interacción con el público también. Te acompañas a vos mismo, entonces, con las cosas que vas grabando. Exactamente, exactamente. ¿Has hecho otros espectáculos que llaman la atención, que anteceden a este? ¿Hiciste uno sobre los Beatles? ¿Otro con Spinetta, puede ser? ¿Baj a Spinetta hiciste? Hice Baj, sí, el año pasado, sí, hace como dos años, fue Baj a Spinetta que un poco hablaba el paralelismo entre esos dos compositores y también jugaba con algo que yo uso también en la mayoría de mis proyectos, que es toda la versatilidad que permite ir, navegar desde la música clásica hasta estilos de la música popular. ¿Disfrutás más de la música popular y de otros ritmos que el clásico? No, disfruto de... depende, la verdad es que depende, porque hay como todo, música clásica increíble y música que no me llega mucho. Y música popular increíble también, o sea, de mucha, digamos, con una búsqueda muy interesante, profunda, muy linda y otra música que no, o sea, que no puedo decir que disfruto más de una de la otra. Hace 20 años, a principios de este siglo, tuviste dos logros impresionantes que probablemente te sacudieron la carrera y aparte eras un adolescente, un sub-20, ¿no? En 2002 obtuviste el primer puesto compartido en el concurso organizado por Juventudes Musicales, cuyo premio fue la actuación como solista, ya con esa edad, en la Orquesta Filarmónica de Montevideo, y al año siguiente, en 2003, fuiste seleccionado para participar representando a Uruguay en la Orquesta Juvenil de las Américas, organizada por la OEA, y ahí, bueno, te mandaste una linda gira por el continente americano. ¿Cómo fue esa experiencia de recorrer América, siendo adolescente, representando a la música uruguaya? Fue tremenda, la verdad que me acuerdo que, claro, fue la primera vez que me iba solo, tenía 16 años, y nada, fue muy intensa, ¿no? ¿Cuántos países conociste? No me acuerdo, la verdad, pero fue... Perdiste la cuenta. Bastantes. Qué bárbaro, o sea, América del Sur y también América Central. América Central, más que nada, sí. Más que América del Sur, ah, mirá. Más que nada, sí, eso fue lo más interesante, porque uno, también como muchos uruguayos de esa época, o sea, que tenemos la suerte de viajar, viajamos cerca. A los países vecinos vas más seguido. Y no tiene idea, ¿no? De Venezuela, Perú, México, Guatemala, no sé, y eso fue, fue tremendo, la verdad. Sí, sí, sí. Pero siendo juvenil, entonces, vos ya te das cuenta que era para vos la carrera musical, ibas a ser profesional del violín. Quería, ahí fui, porque nunca lo tuve muy claro eso, pero en ese momento creo que se dio que quise más sumergirme en eso, porque claro, fíjate que estás compartiendo, empezás a ver a otros jóvenes, o sea, a otra gente de tu edad, de diferentes países, valorándote por lo que haces y entendiéndote, viste, yo acá de repente, en ese aspecto no me sentía tan entendido, al contrario, un poco raro, viste, tocar el violín. Es un bicho raro. En los noventa, en Uruguay, sí, en la escuela, o sea, sí, yo para algunos era, para la profesora de música. De música. Era la luz de sus ojos. Sí, pero para, viste, los chicos populares de la clase. Te hicieron bullying. Exactamente, sí, sí. Mucho. Depende de dónde, cierto bullying me hicieron, sí, 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 pero yo me vengaba igual después. Ay, perdóname, me voy de viaje, así que no tengo que aceptar tu bullying un rato. Claro, sí, sí, sí. Mirá los sellos del pasaporte, a ver el tuyo. Yo era malo, yo era malo, sí, 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 una vez hasta, porque claro, después a muy corta edad fui becario de la Filarmónica de Montevideo con un sueldo de mil dólares ya, viste, entonces los que se burlaban pasaron a envidiarme un poco. Pero bueno, en el chiquito perverso. No, en realidad, a ver, era complicado así a nivel social, porque también es cierto que como no había este bachillerato artístico, no sé, creo que hay ahora eso, era muy complicado sobrevivir también toda la infancia coordinando violín con estudio, con amigos. Pero jugabas al fútbol en paralelo y eso... Me encantaba jugar al fútbol, sí, sí. Jugar al fútbol es algo que me encanta, la verdad. Ahora, vos hoy dónde estás radicado, Federico? Valencia. Es tu lugar, porque como recorres tanto también con la música, capaz que estás un tempito en Valencia y un tiempo en otra ciudad española. No, tu casa es en Valencia. Mi casa es en Valencia, pero claro, como bien decís, es una base más que nada, porque estoy mucho en Holanda, trabajando con la Metropole Orchestra y después en un montón de países girando. ¿Elegiste Valencia porque es una ciudad donde tenés un laburo más fijo? Sí, la verdad que originalmente fue mucha casualidad porque elegí, yo vivía en Holanda antes de Valencia. ¿En qué ciudad? En Amsterdam. Y a los dos años me quería ir de Holanda, no soporté la cultura, no soporté nada. Estaba mal, estaba deprimido. ¿Qué te molestás de ahí? La comida, la gente, el clima, todo el sistema, no me los banqué. Ahora me encanta ir a Holanda a trabajar, pero no viviría ahí ni en pedo. ¿No le decís Países Bajos ahora? Países Bajos. ¿Viste que hay una movida que inició el país mismo para volver a su nombre original? Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. No, le sigo llamando a Holanda. Pero bueno, en ese entonces yo quería volver, quería un poco de latinismo, volver a lo latino sin tener que volverme a Uruguay porque lamentablemente en lo que yo hago y también por la logística es complicado vivir en Uruguay. Entonces en ese momento fue como España, me llamó la atención otra vez después de haber estado en Madrid y fue como un poco al azar que dije, ¿dónde hay un lugar que no sea tan caro, que haya buen clima, igual que haya playa, no sé qué? Y fue como por descarte ahí. Valencia no conocía a nadie. Sí, la verdad que el comienzo de, o sea, la historia de por qué vivo en Valencia fue totalmente al azar. De hecho, Berkeley me llamó después y me surgieron un montón de oportunidades muy lindas luego de decidir estar ahí como base. Pero al principio fue como que digas, ¿dónde quiero vivir? Bueno, me voy a vivir al Cabo Polonia o bueno, me voy a vivir a Valencia, ¿viste? Y desde ahí, estando en Valencia, te llaman de Países Bajos y te dicen, pará, viene un chico británico a grabar un disco con nosotros, Robbie Williams. Tranqui. Entonces, ahí vas, toma el avión, va y toca el violín con Robbie Williams, que canta divino, pone Angels, Angels con la orquesta, que está el violín. ¿Conocer a una figura, o sea, estar haciendo algo junto a una figura de tanta magnitud, ¿qué significó para vos? Fue tremendo, más que nada porque cuando uno conoce, hay una parte de, conoce la música de antes, como que viaja también en el tiempo, ¿viste? Una nostalgia te entra. Me pasó más que nada con Quincy Jones también hace dos años. ¿Qué hiciste con Quincy? Fue un homenaje a toda la música de él. Entonces, claro, tocar los temas en Holanda. El concierto fue en el Royal Albert Hall, en Londres, que es un programa que se llama los BBC Proms. Quincy sigue vivo, ¿verdad? Sí. Qué increíble, porque yo vi un documental de él, sí. Porque a veces que cuando están tan veteranos me ven en la duda. Quincy, estaba ahí y vos, estaba toda la orquesta tocando las canciones de él. Exactamente, sí. ¿Todo Mount Town? ¿Mountown Records? Todo, todo, sí, sí. Michael Jackson, ¿no? Sí. ¿Pero le hacía un lápiz intercambiado con él? Sí. Sí, sí. Yo le dije a un guay. Sí, le dije a un guay y le dije a un guay. No sé qué quiso decir. Después vienen acá dos días y se dan cuenta que es lo menos salvaje de mí. No sé por qué dijo eso. ¿Cómo fue en 2004 conocer personalmente a la reina Sofía, a la entonces reina de España, que ahora es reina emérita como su marido, no? Es verdad, si te soy sincero no me acuerdo mucho porque estaba en un momento que creo que ese día, yo tenía una novia en ese entonces y me había peleado con ella ese día, entonces estaba como de mal humor y nervioso, entonces no me acuerdo de nada. No valoraste el momento. No valoré el momento. Después veo la foto y claro, veo que mi cara es un poco como que refleja esa circunstancia. Pará, ¿qué edad tenía cuando conocí a la reina? Bueno, en 2004, hagamos la cuenta, menos de 20, 18 por ahí, ¿no? 18 o 17. 17. Pará, ¿te estremecería conocer a un monarca? Bueno, pero es un momento singular, yo creo que está bueno conocerla, sobre todo que te distingan, porque no es que la conoció porque le fue a hacer una entrevista o porque de repente coincidió en un evento, no, la conoció porque la reina Sofía le entregó un diploma distinguiéndolo como el mejor alumno del año en su cátedra y viajaste junto con el cuarteto, ¿cómo es el cuarteto? Adlibitum, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí va. O sea, fue a que la reina de España le entregara un premio. Pero eso lo tenés que tener enmarcado, lo tenés enmarcado en tu casa. Mi viejo lo tiene, yo no, yo no soy muy fanático de los monarcas, pero... No, estoy pensando que de repente un Carlos, Carlos de Inglaterra es como rey histórico. Hola, Carlos, te vi toda la vida. Bueno, está bien, no, lo que tiene la reina es que ni siquiera es español. Bueno, el rey emérito, el rey Juan Carlos, increíblemente, que yo toda la vida pensé que era español, es italiano, ¿sabías, no? No me acuerdo. El rey emérito de España, el padre de Felipe, era un rey de España que no era español, era nacido. Ahora sí tienen un rey español que es Felipe VI. Bueno, Sofía tampoco es española, pero claro, fue la monarca durante décadas. Sí, muy histórica. Sí, sí, sí. No, y además, igual, esta escuela donde yo estudié, tenía su nombre, y hizo mucho por la escuela, ¿no? Digamos, este... Está bueno que ellos invierten en gitanarte, ¿viste? Los monarcas. En eso, sí. También en la pintura y todo eso. Vos siempre fuiste el primero a la clase, ¿verdad? Así como la reina te dio el... No siempre, en matemáticas no, pero en música, en ese año se dio que sí, la verdad. Sí, después, cuando me empecé a estudiar, cuando empecé a tocar más rock, jazz y todo, ya no era el primero de la clase, ¿te imaginás, no? Porque en Estados Unidos fue eso ya. Contá, acá monte video. Vos vas a tocar en la Hugo Balso, en este espectáculo de electrónica, All One, contigo solo con el violín, pero también vas a hacerte alguna escapada, algún bolichito, porque vos también haces esas cosas, ¿o no? Sí, sí, me encanta, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo? Creo que el miércoles... Creo no, el miércoles voy a tocar ahí en el... Explota, explota el Mingus, pará. Que me gusta siempre ir a algún boliche, sí. Los dueños son gomía, son amigos míos. Ahí va. Son nuevos esos dueños, me dijeron. No, no, se sumaron dos nuevos a los que ya estaban. Es lindo el Mingus, pero me parece que es muy difícil conseguir lugar cuando hay jazz, ¿eh? Claro, claro, es San Salvador y... Es mi barrio, Jackson. Jackson, ahí va. Federico. No, te quería preguntar sobre los mejores del mundo hoy. ¿Quiénes son en la actualidad los Pelé, los Maradona, los Messi, los Cristiano Ronaldo del violín? Del violín. No es tan fácil, ¿viste? Porque en realidad hay muchas voces que no son muy reconocidas, digamos, y que hacen cosas que no están ni siquiera en las redes, ¿viste? Yo para mí... Y capaz que son los mejores. Sin tener tantas notoriedades. Pero vos te los cruzas en... Claro, sí, y depende también en qué mejor, ¿viste? Tocar el violín es algo muy chiquito dentro de un mundo que es la música, muy grande. O sea, vos podés tocar el violín bien. Y de hecho, tocar el violín bien también puede ser... Hay gente que es muy virtuosa, pero que no es tan expresiva, ¿me explico? Que es muy virtuosa, que toca muy rápido, por ejemplo, y que dices, wow, este tipo puede tocar de todo. Se tiene que mezclar todo para que sea un artista complejo. Claro, y capaz que no tiene tanto marketing. Claro, claro. Entonces, es muy complejo. Yo, claro, te puedo decir de gente que yo admiro, ¿viste? Por ejemplo, un violinista griego que se llama Cavacos. Qué buen apellido griego. Sí, sí. Ese tipo me encanta como toca. Y capaz que son tipos que caminan tranquilamente por su país y mucha gente no los reconoce. También, sí, sí, sí. Perfil bajo. Sí, totalmente, sí. O sea que depende. ¿Y hacen plata esos cracks? Sí. Sí. No como Messi, pero... No, porque te llaman de todos lados porque sos un brazo. Y si tocas por el mundo, claro. Qué divino. Sí, sí, sí. Claro, lo deben contratar de las mejores orquestas, los mejores teatros. Claro, sí. Y sin embargo, claro, en la música popular cada vez hay más, pero no hay mucho, ¿sabes? Gente que en la música, digamos, hay, pero es difícil igual encontrar gente con una voz propia y con un discurso convincente en la música popular, en el jazz, con el violín. Todavía sigue siendo pocos en las cuerdas, ¿viste? Y ahora que decís vos, te quiero preguntar algo desde la ignorancia absoluta. ¿No existen violinistas que al momento de tocar también te canten? ¿No se puede? ¿Que canten a la vez? Sí, yo lo hago también en este espectáculo. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo lo hago a un nivel muy humilde, o sea, nada que ver. Tocar el violín y cantar al mismo tiempo, ¿es común? Yo pensé que no. No es común, no es común. No, y vos lo hacés. Sí, yo lo hago, pero lo hago inspirado en muchos artistas. En el bluegrass, por ejemplo, en el country, era común, ¿viste? Que muchos violinistas se tocan la base con su violín y cantan una canción, ¿viste? Cantan ellos mismos, ¿sí? Mientras que tocan, o sea, que eso... Y estos, perdón, Camí, los cracks estos que vos mencionabas recién, ¿todos cantan? No, no, yo te acabo de mencionar un violinista clásico, así... El griego no canta, por ejemplo. El griego no canta, yo nunca lo vi cantando, capaz que a escondidas canta. Lo que pasa es que también eso lo pide la necesidad musical, ¿no? En un concierto de Mozart no está escrito que el violinista cante, ¿no? Pero si uno hace un espectáculo, ¿no? Como el mío, que también es puramente creación mía, libre... Generás una canción que necesita alguien que cante. Yo decidí cantar, narrar también, narro un cuento mientras que toco en este espectáculo. Qué lindo, ¿no? La verdad que está muy lindo lo que vas a presentar. Nos mandan una última pregunta y nos vamos corriendo porque viene Ale Jiménez en la columna de Historia, pero dice, Federico, ¿qué opinás sobre Ara Malikian, que viene al Sodre? Porque hay dos artistas como de estos... Ay, perdón, me distraje. Me pensé que estábamos mostrando a Malikian y nada que ver. Malikian. ¿Ulgá quién es? Bueno, con Ara, cuando yo llegué a España, de hecho, creo que es en el diario El País de España, estábamos los dos, porque él había sido concertino cuando yo llegué a España, que yo era muy chiquito y él creo que me lleva con no sé si 10 o más años, creo que más, creo más años. Y él me invitó a su grupo, yo tocaba en el grupo de él. Ara, para mí, es un grande en lo que hace, que es no tanto en lo musical, o sea, la atención, lo que quiere él decir, va más en lo visual, ¿no? En lo visual. Y también creo que lo que... Es un espectáculo más visual y musical. Visual y no solo eso, sino que también masivo, ¿no? Él supo muy bien cómo capturar el público que no... Y eso está buenísimo, que no había escuchado un violín antes en su vida, que le interesaba, no sé, en España, ¿viste? Que es público que solo le interesaba ver los toros. Bueno, me ha pasado, o en un bar, ¿viste? Gente que, ¡ay, ara malica! Y yo creo que eso, lo digo desde el punto, con todo respeto, es como algo muy bueno lograr eso, por un lado, pero claro, también es otro tipo de focalización, ¿no? Lo que uno quiere decir cuando quieres solamente como un producto que quiere llegar, que anhela llegar a mucha, mucha, mucha gente, es diferente. Es otro tipo de búsqueda a otros artistas que pueden querer, ¿viste? Tener una búsqueda más compleja por lo musical. O sea que, nada. Más experimental, más moverse en otras cosas. Sí, sí, sí. O sea que en ese sentido, yo la verdad que lo respeto un montón. Viene en breve ahora el Sodré. Bueno, un gustazo conocerte, Federico. No sé si Cami tenía alguna otra pregunta. Todos invitados este jueves. Ahí va, vamos a recordar. Lo primero, lo del jueves es lo del Mingus, ¿o no? No, el jueves es en el Sodré. Ah, en el Sodré el jueves. Ahí va. Sí, no, no, el martes. Martes. Martes, mañana. Es mañana. Ay, perdón, perdón. No pasa nada. Acuérdense de esto bien. Es mañana. Mañana, martes 15, en el Sodré. 16. Martes 16. Ay, Dios. 20, 30 horas. All one, all one, martes 16. Por favor. Se meten en picanter y se compran la entrada. Martes 16. Porque Federico Natán es tremendo grosso. Yo le hice una nota cuando era adolescente. Bien. Porque yo era una señora. Ah, esa, anótatela. Es una cocarda esa. Mañana, martes, entonces, en la sala Hugo Balso del Sodré, estará Federico Natán. Y si lo querés ver en el bolichito Mingus, ¿cuándo será? Miércoles. Eso. Sí, pero yo voy a reservar porque me voy a quedar afuera. Ah, o sea, al día siguiente. Al otro día, los que quedaron afuera del abalso van para el Mingus a verlo. Gracias, Fede. Gracias a ustedes. Un placer, Federico. Nos vamos con Steve Vai, que en el próximo disco de Steve Vai, que es un guitarista muy zarpado, va a estar el violín de Natán. El Destapabocas 970 Universal Amamos la radio, la radio, la radio, 970 Universal El Arón